hola hola cómo están mis amores yo por aquí bien hoy les traigo un vídeo que hace un rato que no se los hacía que es viendo lo que me digo en la bolsa y en la ipsy de este mes bueno vamos a empezar pero primero si no te has suscrito suscríbete activa la campanita para la vez que es un vídeo nuevo youtube te avise y cada vez que mi hijo me deje subir un vídeo nuevo ahora sí vamos a empezar bueno vamos a empezar con la ipsy que me llegó este mes en esta carterita un poco escandaloso lo primero es esta cremita esa cremita de ahí que es para la piel que huele muy rico es de de leche trae dice que es de leche que trae vitamina e en una serie cantidad de cosas que para qué les voy a contar realmente huele muy rico y deja la piel muy muy suave realmente lo otro fue este lápiz de realmente es ese color si se puede ver es un lápiz para los ojos muy bueno lo otro fue esta brochita no tiene número esta brochita que es bien suave bien 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 suavecita y yo siempre no les quito ninguno de sus estuchitos para que los pelitos no se me lo otro fue este bronceador bronceador de tart no les puedo explicar ahí lo ven no creo que lo puedan apreciar ahí bueno sí un poquito realmente realmente me encantó me encantó me encantó me encantó porque pigmenta muy bien y lo otro fue esto ahí no lo pueden ver sí a ver miren esto es como como un iluminador no lo van a ver es como un iluminador es un iluminador que no permite flash decir que si te lo echas sabes que no te puedes tirar foto con flash porque te vas a quedar que pareces una vampireza eso fue lo que me llegó en la ipsy que es de un valor de 12 dólares sí porque ellos subieron son 12 dólares algo así me parece que sí son 12 dólares entonces para mí también me sirve todo me conviene todo yo soy feliz con todo a mí me resulta muy bien son en muestras son en cositas bien pequeñas pero para las personas que viajan yo no viajo tanto pero cuando viajo si me resulta muy bien entonces si te interesa te voy a estar dejando el link en la cajita de información para que entres directo a la ipsy y ahora vamos para la bolsa y sean que de hecho me llegó justo 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 hoy entonces vamos para allá aquí si tengo los precios de cada cosita en la ipsy ustedes saben que yo soy un desastre total y se me vertió entonces vamos a empezar por la cereza del pastel que es esto esta cosa tan linda que yo estaba loca por tenerla es las historias entonces miren esos colores señores miren esos colores vamos a verlo por aquí y lo voy a estar poniendo para que ustedes vean qué cosa y lo mejor es como pigmenta es una locura miren este dorado es una belleza 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 estaba loca realmente porque me agarra la vez de mes porque me encanta miren ese verde miren ese verde y este de aquí y este que es el más clarito donde me lo pongo ya no tengo mano aquí que es el más clarito ahí están todos los colores como pigmentan realmente me encantó superaron todas mis expectativas realmente este dorado de aquí me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta no tiene otra palabra que no sea esa porque realmente que está súper 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 bello bueno vamos a empezar a recuerden que la bolsa y sean mensualmente son 25 dólares y solamente esto miren mis uñas no se fijan que se me partieron esto vale 35 dólares ya por aquí ya sobre cumpliste los 25 dólares entonces vamos con esto que es para las cejas no creo que en mi tono de ceja quede muy bien pero se les agradece es así entonces cuando lo abren tiene el gel para la ceja y el aplicador ninguno de esos dos tonos realmente van con mi ceja pero en la partecita de adelante si me parece que los voy a estar usando ya cuando los usen les voy a hacer un vídeo para que vean más o menos cómo va quedando realmente voy a ser servido un tono más oscuro esto solamente esto esto vale ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí esto solamente vale 30 dólares ya con estas dos cosas tienes más que sobre cumplido los 25 dólares ok otra cosa es lo otro que llegó fue esto que yo lo uso como como rubor como bronceador como cualquier cosa yo lo uso realmente porque está bien 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 bello miren está bien bello ya no me queda a mano ¿dónde probarlo? ahí realmente como un bronceador para mi piel yo que soy bien blanca pudiera pudiera servir ya les voy a hacer un vídeo entonces después usando cada cosita que me llevo entonces esto solamente esto es 26 dólares solamente esto vale la caja solamente esto es para lo otro que llegó fue esto que es para limpiar el rostro el olor realmente es como fresco es como fresco yo ni siquiera lo he abierto no lo he usado es como fresco ya cuando lo use le diré le iré diciendo como realmente se siente la cara yo en otro de esta misma marca de esta misma marca esto es una mascarilla ahí lo ven esto es una mascarilla de noche que también me llevo en la bolsilla esto es una mascarilla de noche que tú te la dejas puesta toda la noche y el otro día te la quitas pero de esta misma marca yo de la misma bolsilla tuve un jabón que es para el rostro que balancea el pH y realmente a mi me funcionó muchísimo 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 y se les agradece que haya mandado uno nuevo porque el mío se me había acabado y realmente que se agradece muchísimo y porque funciona ok esto solamente esto vale 12 dólares yo veo que está bien asequible y el precio así que por la cantidad que hay y realmente solamente para el rostro el rostro y el cuello veo que está bastante bueno el precio lo otro es esto estaba loca para que me llegara a ver ahí lo ven si esto esto es un aceite facial de rosas mis amores el olor es delicioso parece que estoy en el medio de un rosal de muchos olores está realmente muy 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 rico está que desde que lo li me quedé enamorada del olor me gustó mucho el empaque porque a ver tiene esto y no deja esto de aquí que el pomito se mueva porque el pomo es de cristal y realmente el empaque me gustó muchísimo mírenlo aquí es el olor me parece estar en un campo de rosas literal está exquisito 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 el gotero también es de cristal así que por favor mucho cuidado con quienes tengan la bolsa ya se siente bien bien rico miren como corre es aceite pero se siente bien rico cuando te lo echan en la piel me imagino en el rostro y el olor ay dios no les puedo explicar el olor el olor me tiene enamorada desde que llevo la caja realmente enamorada me tiene entonces esto vale tiene un costo de donde estás esto tiene un costo mis amores de 79 dólares ya por ahí les da la idea de si vale la pena la bolsa o no para mí para mí si vale mucho la pena porque yo no tenía nada de maquillaje nada nada de nada de nada de nada yo me maquillaba con las cosas de mi mamá yo no tenía nada nada de maquillaje mi prima de la florida me mandó porque ella tenía la bolsa y tenía un almacén lleno de cosas y me envió un poco pero con la suscripción de la bolsa y de la Ipsy realmente me he hecho de unas cuantas cositas que si vale mucho la pena tener realmente son muy buenas esto me encanta estoy sin palabras miren esto es un aceite pero se siente súper rico y el olor mejor ni les digo más no les digo más bueno mis amores esto fue lo que me llegó en la bolsilla y en la Ipsy les voy a estar dejando el link de la bolsilla y de la Ipsy en la cajita de información pues si quieren entrar el link directo se los va a llevar entonces en el próximo video si estoy más que segura más que convencida que va a ser usando estas sombras y el lápiz de la de la Ipsy estoy lago por usar el lápiz de la Ipsy porque pigmenta muy bien realmente pigmenta que es increíble 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 como pigmenta no sé si con esta sombra verde aquí ahí se ve la sombra verde no sé cómo quedará ya inventaré pero sí seguro 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 que el próximo video va a ser con estas sombras usándolas y diciéndoles cómo me fue con las sombras de la Borsuchamp así que los dejo si te gustó dale like si no te gustó mira no importa no pasa nada aquí estamos seguiremos en esto compártelo y suscríbete si no te has suscrito que esto es gratis es gratis muchísimos besitos me trabé muchos besitos ahora sí y hasta el próximo video